Dios te dice hoy, hijo mío, las pruebas que estás pasando están anticipando tu victoria, esas lágrimas que has llorado yo te las convertiré en gran gozo, tienes que saber que aun cuando parece que estoy en silencio, sigo teniendo la barca de tu vida bajo control, ten fe, este dolor pasará, esta prueba pasará y cuando eso pase ganarás la batalla, sé que nada ha sido fácil, incluso has pensado que me he alejado de ti, pero no es así, siempre he estado a tu lado, no quiero que dudes eso ni un instante, te he visto reír, te he visto llorar muchas veces, ayer te vi llorar pidiéndome tu milagro, recuerda que mi tiempo es perfecto, actuaré pronto en tu vida, de una manera sobrenatural, recibe esta palabra para tu vida, porque yo lo haré, sé que el tiempo es difícil, pero no temas, yo estoy contigo, yo soy más fuerte que toda tempestad y más grande que el mar, hijo mío, sé fuerte y valiente, necesito que sigas adelante, no dejes de confiar en mí, voy a acomodar todas las cosas, no leíste esto por casualidad, no creas que me he alejado de ti, eres mi mayor tesoro, siempre estaré contigo, en los momentos más difíciles, cuando sientas que ya no puedes más, yo te ayudaré, hijo mío, no dejes de luchar, tú puedes más, ve con mi presencia a donde quiera que vayas, aunque no me veas, yo estaré contigo.